¡Suscríbete al canal! José Rafael Guzmán y pasará al podio para dar el discurso de grado en nombre de la promoción número 2 de Chatén TV. Este honor se le da al estudiante con mejor promedio de toda la promoción. Voy a dar un discurso, el discurso clásico. Muy buenas noches, para mí es un placer representar a mi promoción porque básicamente soy yo solo. Por esta razón fue muy fácil tener la nota más alta. Doy gracias a mi familia y a mis colegas reporteros Jean-Marie, Alex y Let. Y también doy gracias a Luis Chatén y a su mentor, el doctor Carlos Croes, por enseñarme casi nada de lo que sé. Y por supuesto, a mis compañeros guionistas y creativos, a Maris y Manuel. Mi intención con este discurso es que de alguna manera brindar un homenaje a todas aquellas personas completamente desquiciadas que se quedan despiertas hasta esta hora para ver un programa de humor absurdo y darle las gracias a todas estas personas que a su vez son los televidentes que hacen posible todo lo que trabajamos en el proyecto Comamos y que además decirles que apreciamos mucho su dinero. Bueno, una vez terminadas las sentidas e innecesarias palabras del primero en la promoción, José Rafael Guzmán, vamos a dar comienzo a la entrega de medallas. Una vez terminadas las sentidas palabras del primero de la promoción, José Rafael Guzmán, vamos a dar comienzo a la entrega de medallas. Esta es la corbata que a partir de hoy te identifica oficialmente como un reportero de este programa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora yo me voy a hacer una caravana y voy a manejar irresponsablemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!